Y que juntos vamos a salir campeón Vamos, llena, hoy de mi va a ver ¡Ale, ale, ale! Pongan nuevos, vos no podés perder Que te amo con todo el corazón Y que juntos vamos a salir campeón No, nada más, elculo de este vencino Lo digo con orgullo, digo nada más No, nada más, elculo de este vencino Lo digo con orgullo, digo nada más ¡Vamos, llena! No te voy a querer, no te quieras que vayas Esa es mi ilusión, quiero verte canción Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video